Ayer nos enteramos por una fotografía que comenzó a circular en redes sociales que Coco Bernal se estaba quejando de censura en su programa de noticias de La Poderosa. Estuvo el alcalde muy temprano, una entrevista. Bueno, Coco es una periodista muy seria, creímos que había algo detrás de esto, nos llamó mucho la atención, no podía ser solamente una situación circunstancial. Decidimos darle toda la importancia y buscamos a Coco desde ayer para saber qué había pasado. La historia la platicamos ya en la página de Zona Franca el día de ayer, un reportaje amplio, pero a mí me gustaría conocerlo de voz de la propia Coco. Aquí antes que nada, le externo mi solidaridad y desde luego reiterarle que yo creo que la defensa de la libertad de expresión es una defensa de valores democráticos y de convivencia. Sí, muchas gracias por la invitación, Arnoldo, y también por todo el apoyo. Tú, como un periodista crítico con una larga trayectoria, sabes que este no es un tema nuevo que se vive en los diferentes espacios informativos. En esta ocasión nos tocó a nosotros y la verdad es que nos sorprende que en estos tiempos se siga viviendo este tipo de situaciones. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Bueno, pues el alcalde efectivamente sí tenía una entrevista pactada, es algo que él declaró incluso esta mañana. Sí, yo ayer cuestionaba al presidente municipal que al llegar a la entrevista pues me pidieron que no, no lo iba a entrevistar. Yo ya me habían avisado efectivamente un día antes. A mí primero me dijeron, ¿sabes qué? Va a venir el presidente municipal, ve preparando la entrevista y ya más tarde... ¿Tus jefes? Sí, fíjate que mi jefe inmediato, que es Jaime Ramírez, el director del noticiero, me habla y me dice, va a venir el alcalde que prepara la entrevista y al salir del noticiero de la tarde me llama, o sea, lleva yo de salida y me dice, ¿sabes qué, Ben? Déjame te digo que llamó Nacho Camacho para decir que no quiere que tú entrevistes al alcalde? El director de comunicación social. Porque te tiene miedo, ¿no? Esas fueron sus palabras textuales, ¿no? Te tiene miedo, yo dije, ¿me tiene miedo? ¿De qué me tiene miedo, no? ¿A cuánta gente entrevistas en tu espacio a diario? Tienes ahí ya, bueno, mucho tiempo, pero como cotitular del noticiero, pues más de un año, dos años prácticamente. Dos años, fíjate, en ese noticiero... ¿Has entrevistado al gobernador? ¿Has entrevistado...? Sí. Pláticame un poco de eso. Mira, pues... ¿Quién llega con susto a una entrevista con ustedes, Coco? Pues la verdad yo no siento, o por lo menos no me han externado que tengan miedo a ser entrevistados por mí. Cubro la fuente política, por supuesto que he entrevistado al gobernador, a senadores, diputados, regidores, a la ciudadanía, a líderes de opinión, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre... ¿Cuántas quejas han surgido después de una entrevista contigo que alguien le diga a tus jefes, ¡Ay, Coco, fue muy agresiva conmigo! No, fíjate que nunca que yo tenga referencia. Sí ha habido algunos personajes, recuerdo un senador que dijo, oye, la entrevista estuvo dura, ¿no? Estuvo dura, pero muy buena la entrevista. Yo quiero tener esta apertura con la ciudadanía. He entrevistado varias veces al presidente municipal. Mi relación con el presidente municipal, yo siempre la he considerado buena, por eso es que me sorprendí de esta situación. Perdón, pero hay un antecedente previo, Arnoldo, que también me había informado mi compañero de noticias, y es que en alguna ocasión también ya había llamado Nacho Camacho, el vocero del municipio, para pedir que le bajara mis comentarios, ¿no? Creo que hubo un comentario ahí que le molestó, que ya era incluso público. El mismo gobernador Miguel Márquez había cuestionado la labor de la dirección de comunicación social y nos había dicho incluso a los reporteros que le había pedido al alcalde que pusiese atención en esa dirección. Yo simplemente repliqué ese mensaje y después de eso me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Llamó Nacho Camacho para quejarse, que por favor le bajes estos comentarios y que si te cae mal, ¿no? Que parece que te cae mal. Yo dije, ah, caray, pues me sorprendió esa llamada, ¿no? Ignacio Camacho ha habido de Alfredo Lin Altamirano, de Humberto Andrade, en público. En corto muchísimos más, incluso funcionarios del municipio, porque es evidente que el alcalde de Héctor López Antillana no tiene la mejor imagen. Con la cantidad de recursos públicos que está invirtiendo en materia de comunicación social no hay respuesta a esta situación. Bueno, pues es evidente que hay un problema. Hubo necesidad de contratar o de invitar, porque parece que es colaboración espontánea, Alfredo Andapaez, viejo comunicador panista. Que tengo el gusto de conocerlo. Fue mi maestro, colaboré con él en varias administraciones, conozco su trabajo y ahora él me entero justamente hoy que está asesorando a la dirección de comunicación. Desde enero, desde que empezó la crisis del transporte, ahí lo vimos, Alfredo Andapaez. Bueno, Cocu, yo te quiero preguntar, ¿cuántos años tienes de trayectoria? Mira, pues yo comencé, no voy a decir mi edad, ¿verdad? Pero llevo como más de 25 años, 26 años, más o menos. Te tocó todavía la época del PRI. Exacto. Yo llegué justamente a los medios en la época del PRI. Era complicado entonces, ¿te acuerdas? Era complicado, sí. Me acuerdo de una anécdota. Bueno, yo trabajé en el periódico El Nacional, que además era el gobierno. Me acuerdo cuando Vicente Fox, candidato de 1991, acudió a varias radiodifusoras a tratar de que lo entrevistaran. Y le cerraron la puerta. Porque había instrucciones del gobernador Corrales Ayala en esa época de que no se le abrieron la puerta a Vicente Fox. ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo recuerdo eso. Recuerdo la censura a los comunicadores, la línea gubernamental. Yo te digo, en ese entonces estaba muy chica, comenzaba. Y recuerdo también la transición y la apertura impresionante que hubo de los gobiernos panistas para los medios de comunicación. Bueno, se quitó, ¿tú recuerdas ese famoso sobre amarillo que se le daba a los periodistas? Y justamente que citaste a Alfredo Anda Páez, que fue el primer vocero que llegó a la gobernatura. Con el pan, con el medino. Sí, cuenta que encontró justamente una caja fuerte con dinero reservado para la prensa. Una práctica que quitó a Alfredo Anda. Pero esto se transformó, Arnoldo, se transformó. Pero había otras cosas. Yo recuerdo que había jefes de prensa que decían que ellos conocían las noticias de ocho columnas desde la noche anterior. Sí, claro. El gobernador estaba informado de lo que iba a publicarse en los periódicos. Recuerdo, por ejemplo, que un pionero en este tema de resistirse a ese tipo de prácticas fue el diario AM, fue Enrique Gómez Orozco, que empezó a mantener una postura más profesional, diferente a la prensa que existía entonces. Bueno, pero 25 años después, el Partido de Acción Nacional que trajo esa apertura, que trajo esa oxigenación, empezamos a ver prácticas otra vez que creíamos, como tú dices, erradicadas. ¿Qué te hace pensar esto? Fíjate que la práctica cambió, porque antes se compraba al periodista de manera directa en esta época que tú refieres, y ahora se compra a los empresarios de los medios de comunicación. Sabemos que hay partidas dentro de los gobiernos destinadas a los empresarios para manejar sus departamentos de comunicación. Yo refería que presupuesto público no tiene por qué ser condicionante a los periodistas. En este caso, si tu entrevista es pagada, ¿por qué tienes tú que condicionar las preguntas? Si estás pagando con el área de público, no estás pagando con tu dinero. En primerísimo lugar, es cuestionable la práctica de comprar entrevistas. Se podría comprar publicidad o espacio, pero comprar entrevistas, sabemos que existe, pero bueno, el medio de comunicación que se presta a esto está renunciando a la capacidad de ejercer el periodismo. Podría haber espacios de relaciones públicas que se puedan manejar así, pero como que sí es un engaño a la gente decirle, estoy haciendo un noticiero crítico, aquí está Zona Franca, y luego vender entrevistas. Mira, yo desconozco si esta entrevista del presidente municipal... Yo no te voy a cobrar esta entrevista. Ah, ok. Por cierto. Si no, ahorita me pasan la factura. Desconozco si esa entrevista realmente fue pagada. Yo hablo por la situación que yo viví, que primero me dicen, prepárate para una entrevista, después me dicen, llamó el vocero para decir que tú no vas a entrevistar al presidente municipal. Ahí es una clara censura, que yo por supuesto cuestioné a mi compañero, le dije, oye, esta es una censura. Dijo, voy a tratar de hacer algo, pero al final no hizo nada, porque yo llegué a la entrevista y yo no pude entrevistar al presidente municipal. Al pago de manos, ¿no? Supongo, supongo, ¿no? Bueno, yo no recuerdo un caso así. No, yo tampoco. En serio que no lo recuerdo. Te digo, yo llevo más de 25 años en este ejercicio y jamás me había sucedido algo así. He hecho, sí, por supuesto, preguntas fuertes, incómodas a varios personajes. Nadie jamás me ha negado la respuesta. Siempre tienen una respuesta. Pero digo, no eres agresiva, no eres grosera. No, tampoco. O sea, preguntas, cosas que tienen que ver con lo que está en el ambiente, en el tema, la gente a ustedes les manda muchas comunicaciones a través de sus redes, sus formas de contacto en las estaciones de radio. Entonces, sí me parece un exceso, absolutamente. ¿Cómo reaccionaste cuando esto pasa? Tú hablaste con el presidente municipal. Sí, fíjate. Primero te fotografiaste. Por cierto, hay que poner esta fotografía donde Coco exhibe su inconformidad en la entrevista. ¿Qué te llevó a hacer esto? Mira, me llevó justamente al no entender esta práctica de algo que para mí en lo personal siento que me agredió al invisibilizarme como periodista, como mujer. Porque imagínate tú, Arnoldo, que estás en este estudio, en medio, y ahí está el presidente municipal y no te dirigen la palabra en la entrevista, ¿verdad? Entonces, estás completamente invisibilizado. Para mí fue una agresión en las cuestiones de género, una obstrucción también en mi labor periodística desde el mismo espacio informativo que lo permitió. Entonces, eso me llevó a hacer esto, a tomar una foto y decir, ¿sabes qué? Me estás censurando, ¿no? Esta fotografía yo la subí después de haber cuestionado al presidente municipal. Le dije, presidente municipal, ¿cómo va a ser nuestra relación? ¿Está usted abierto a la apertura, no? Tenemos el audio. Vamos a escuchar este audio porque yo lo grabé después de la entrevista con el presidente. Yo lo cuestioné al respecto. Esto es muy importante porque vamos a escuchar después lo que se envió en un boletín de prensa anoche y lo que hoy dijo el presidente municipal. Esto ocurrió ayer, ahí mismo en el espacio del Poder de las Noticias, de La Poderosa, cuando Coco estaba siendo víctima de esta censura, de este veto por parte del alcalde y de su vocero, Ignacio Camacho. Escuchemos el diálogo. Oiga, alcalde, ¿usted está abierto a la apertura? ¿Por qué me manda a callar, Nacho? No quiso que lo entrevistara. Era por la agilidad, ¿no? Por los temas. Totalmente, Coco. Sí, ya es la segunda vez que llama. Entonces yo se lo quiero preguntar personalmente. No, es lo que quiero, es en un momento u otro, ¿no? ¿Qué es lo que voy a, y lo que queremos? Tratar de abordar el tema que estamos aquí queriendo, todos los días atiendo a sus gentes con los diferentes temas. Dice David que me meto mucho al chacaleo y siempre hemos estado abiertos en esta parte. Pero también la oportunidad de poder profundizar en los temas que queremos. Entonces no es de callar, no es de limitar, sí es el de precisar. Ustedes reciben muchos temas y en atención a sus auditorios. Entonces se me dispersa. Es un ejercicio más de estrategia de comunicación y de posicionamiento que de censura o de limitación. Bueno. ¿De acuerdo? Se alegra, alcalde. Muchas gracias. La otra voz es la de Jaime Ramírez, tu compañero. A ver, si entiendo bien, el alcalde dice, si me preguntan otras cosas, se me disperso de lo que yo quiero decirles. Habría que pensar que el ejercicio de gobernar es un diálogo, es hablar y es escuchar, no es un monólogo. Tengo que decir lo que quiero decir y ustedes cállense, no me refiero a los periodistas, sino a la ciudadanía que está escuchando al otro lado los micrófonos. Y si ustedes reciben muchas preguntas a través de su auditorio, y eso me dispersa. Esto habla de toda una actitud, Coco. Sí, definitivamente. Era la respuesta que se le ocurrió en el momento para tratar de suavizar las cosas frente a ti. Pero si fue así y un analista político dijera, bueno, pues a este alcalde no le gusta mucho sentarse a dialogar. Sí, definitivamente deja mucho entrever la respuesta del presidente municipal. Y sí le sorprendió mi pregunta. Yo creo que nunca se imaginó que lo iba a cuestionar. Lo noté trastabillando al principio. Sí, se quedó titubeando. En un principio se sorprendió, sorprendió, pero tampoco me dio una respuesta de lo que le dije, ¿no? Es la segunda vez que llama su vocero, sí, para callarme. ¿Sí? ¿Qué respuesta me da de esto, no? Entonces se fue por la tangente y dijo que lo dispersábamos, ¿no? Pero el dispersar, pues, completamente me censuró. Bueno, y después tú tenías tu foto exhibida en tus redes sociales y ocurre otra cosa, porque esto es muy importante. Le piden a tu empresa que te convenza o que te persuada o que te presione para que esta foto sea retirada. Otra censura. Un episodio más de afectar tu libertad. Así es. Fíjate que antes de subir yo esta fotografía, quiero decirlo que yo lo consulté con mi jefa superior. Le dije, ¿sabes qué? Es la segunda vez que me censura el alcalde. Quiero ver si me apoyas en subir esta fotografía. Su respuesta fue, sí, súbela, pero en tus redes sociales. Y ya antes de salir al noticiero, llamó David Mojarás, que es el jefe de prensa, a mi compañero solicitándole que bajara yo esa foto. Entonces yo le dije, yo no la tengo por qué bajar porque es mi red social. Me fui y más tarde me llamó nuevamente mi jefa y me dijo, Coco, ¿sabes qué? Considera lo que me acaban de llamar y me están condicionando la publicidad. Entonces yo le dije, eso es lo que a ti te interesa, pues tú dime qué hago. Le dije, no quiero afectar a tu empresa, le dije. Pero a qué extremo llevar las cosas. Ahora, ¿quién decide la publicidad del gobierno municipal en un medio de comunicación? Se ha hablado mucho, Carlos Medina lo entrevistamos el otro día cuando publicamos nosotros la nota de cómo se distribuye la publicidad, de que esto debería pasar por un comité de adquisiciones. Si lo maneja una oficina de prensa con estos criterios de que bájame esta foto, súbeme esta foto, si no te quito o te pongo la publicidad, o sea, qué fácil desenfundan esta arma, ¿no? ¿Dónde está el ayuntamiento completo que debe decidir cómo el municipio debe llegar a sus ciudadanos a través de la importante inversión publicitaria que se hace? Si se decide así, ¿no? Digo, me preocupa mucho en el tema amplio de cómo se gastan los recursos públicos. Sí, sería muy interesante saber cuánto presupuesto tiene comunicación social y cuánto destina a los medios de comunicación y saber también si es asertiva su comunicación. Publicamos un reportaje ya, ¿eh? Sí, porque estamos viendo que no. El año pasado, más de 60 millones de pesos en contratos publicitarios, donde aún falta el recurso que se destina a compras, digamos, al menudeo, porque aparte se compran desplegados o se compran espacios... O sea, este presupuesto puede crecer mucho desde los 60 millones. No sabemos porque por acceso a la información no nos han respondido hasta ahora, lo que ya parece costumbre. Bueno, ¿y decidiste bajar la foto o no? Fíjate que decidí bajarla por el respeto a la persona que me lo solicitó, que le tenga un gran aprecio, sí, lo hice. Pero ¿sabes qué? Más tarde mi foto ya estaba en las redes, ¿sí? Entonces todo el mundo empezó a llamarme... Como se dice ahora, incendiaste las redes sociales. Entonces me pedían una postura y yo la hice, ¿no? También me llamaron la atención por eso, porque me decían, ¿sabes qué estás afectando a mi empresa? No, no soy yo quien está afectando a tu empresa y no es la empresa en sí. Sí, es una presión gubernamental, una censura, y yo la verdad, voy a ser muy sincera, me sentí realmente afectada por no haber recibido un apoyo de algo que es tan obvio y tan evidente. Si yo leí el comunicado de la postura del municipio, es completamente falso, porque dicen que es una cuestión interna de la empresa. Eso no es verdad. Esto es lo que tú publicaste en redes sociales. Bueno, es justamente lo que te acabo de comentar de lo que sucedió. Esa es mi postura, creo que una postura muy respetuosa también hacia el presidente municipal con quien siempre he tenido una muy buena relación y que por eso es que ayer me vi sorprendida por esta actitud de invisibilizarme. Pero vamos a ver la respuesta del municipio, porque también es importante lo que contestan, ahí la debemos de tener también. Cuando a la postura de Coco contestan con un boletín que solicitamos nosotros. Es más, te comento que yo recibí una llamada de David Monjaras, que por supuesto me dijo es OBS y Récord y todo, pero bueno, creo que en este asunto no hay OBS y Récord. Y David me dijo, ¿se van a subir al tema? Le digo, bueno, pues es un tema, estamos en el tema. Y me dijo, pues es que no ocurrió como dice Coco, ¿qué ocurrió? Le dijimos, a ver, nosotros sí le creemos a Coco. Si tú tienes una posición diferente, planteándola. Nos mandaron un boletín. Estos dos tweets exhiben resumidamente lo que el boletín dice. Me gustaría ver si tenemos el boletín, porque creo que lo publicamos en la página. Dice, para Municipio de León los medios de comunicación son vitales. Así trataron de contestar. Pero aquí no se refleja una cuestión. En el boletín de prensa, como lo tenemos en la nota de Zona Franca, dice dos cosas importantes. La primera es, fue la empresa la que decidió quién hacía la entrevista. O sea, le atribuyen a la empresa la decisión de haberte vetado para entrevistar al alcalde, de haberte separado de la responsabilidad en un espacio que conduces todos los días y que te tienen la confianza para que lo hagas. Y durante dos años has estado ahí fielmente a los dictados de tu empresa y a su línea editorial siguiéndolo. Entonces, esto es algo que no se explica. ¿Por qué tu empresa va a decidir retirarte? Y en segundo punto, establecen que hay una distorsión. Y aquí lo que... Califican de distorsión tu posición. No lo dicen por qué, pero solamente así lo dicen. Bueno, pues decidimos exponerlo como lo dijo el municipio de León. Pero hoy entrevistamos al alcalde y creo que sí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Es muy importante... Este... Ah, bueno. Aquí está completa. Sí. Tú la leíste anoche también. Así es. En la parte casi al final, si lo recordamos un poco, dice la decisión de que la entrevista fuera realizada por solo uno de los dos conductores fue de los directivos de la empresa. Me parece también una falta de valentía después de lo que pasó atribuirle a los directivos de la empresa esta decisión y una muestra más de la coerción de que son objeto vía los contratos publicitarios. Sí, mira, yo nada más he compartido lo que a mí se me dijo, ¿no? A mí me dijo, ¿sabes qué? Llamó Nacho Camacho, no quiere que tú entrevistes al alcalde, ¿sí? Porque tiene miedo. Yo dije, ¿miedo de qué? ¿No? ¿Cómo podemos llamar eso? ¿No? Yo ahí no veo que sea una decisión de la empresa, sino una línea gubernamental de una clara censura. No, bueno, queda clarísimo. Y hay otros ejemplos que, bueno, no vienen al caso aquí porque hay que centrarnos en lo que pasa hoy. Tenemos el audio de la entrevista de hoy de Alfonsina con el presidente municipal. Vamos a escucharlo, ¿no? Alcalde, preguntarle por allí lo acontecido el día de ayer con Coco Bernal. Publicó una fotografía donde aparece con una cinta que dice censurada. También hace unos minutos informaban los regidores de oposición que entregarían un documento para pedirles la renuncia de Ignacio Camacho. ¿Qué nos podría decir acerca de esto que pasó? Lo primero, quiero aprovechar la pregunta para ratificar mi compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa. Yo creo que mi comportamiento y mi relación con ustedes refleja ese compromiso y esa convicción más allá del respeto humano, también el respeto a la labor que ustedes hacen. Siempre he estado convencido de que lo que ustedes hacen fortalece el desarrollo de nuestra sociedad. El tema de Coco es un tema que más que ser un proceso hacia el exterior con la presidencia, de acuerdo a la postura fijada por la propia empresa es un tema de producción, es un tema interno de la empresa. Entonces, será la empresa la que tendrá que resolverlo y aclararlo. Ayer Coco Bernal comentaba, emitió ella también una postura que incluso habló con usted antes, bueno, al término de esta entrevista. ¿Qué fue lo que habló con ella? Coco me preguntó al término que por qué la habían callado, lo cual yo le dije que no había ninguna intención en ese sentido, que era un tema de producción para poder abordar a profundidad el tema al cual habíamos solicitado la reunión. Queríamos ayer hablar en el tema de las obras. Si ustedes escuchan la entrevista, al final del desahogo de esto, el conductor Jaime abrió otros temas, hablamos de seguridad, hablamos de los temas de corrupción, hablamos de muchos otros temas, siempre en este respeto y en esta apertura. Entonces, yo lo que le ratifiqué a Coco era mi respeto, que no había ninguna interés de censura, o el contrario, pero que era un tema de producción y así se lo expresó. ¿Y en torno a esto que hacen los regidores de oposición de pedirle a usted la renuncia de Ignacio Camacho? ¿Qué podría decir? No tengo comentario. ¿Pero si se ha evaluado el trabajo que ha hecho el director? ¿Claro así como otros? Como todos, como todos mis equipos integrantes del gabinete, a todos los estoy evaluando y es la evaluación de los resultados y las acciones es lo que está en juego. Puedo entender muy bien las posturas partidistas, por eso no voy a caer en estos juegos, son temas, por eso no, con mucho respeto, no es una falta de atención a ustedes, por eso no hago comentarios, para no seguir enrareciendo en el tema partidista. esta dirección ha sido cuestionada, perdón, solo para terminar el tema, esta dirección ha sido cuestionada no ahora, sino desde el desarrollo de esta administración, ¿usted cree que se están haciendo bien las cosas? Lo que yo creo tiene que ver mucho con la parte de los resultados, por lo pronto yo veo procesos, no solamente el tema de comunicación, no es responsabilidad de una sola persona, es un tema de articulación de procesos de las 6.500 colaboradores que estamos en la administración. ¿El señor Andapaez ha mejorado este tema de comunicación interna? ¿Qué tiene que ver Andapaez? ¿El asesor de comunicación que fue? No, es un asesor de comunicación, perdón, Alfonsina. Bueno, la actitud de Héctor López con Alfonsina también ya es emblemática, ni siquiera la volteé a ver cuando le pregunta, sí hay una cierta, se enoja el alcalde cuando le preguntan cosas y parece que no se siguen las líneas de Nacho Camacho en la materia de comunicación, Coco, recibiste ayer una llamada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, nos informan ellos mismos, ¿no? Sí, fíjate que por parte de su procurador me llamó, me brindó todo su apoyo porque es claro el tema de la censura, ¿no? Entonces, me pidió que fuera por favor a verlo y me invitaba a hacer una denuncia al respecto, ¿no? Algo que haremos en su debido momento. Sí, incluso vamos a tratar de comunicarnos con Víctor Aguirre Armenta, su procurador de Derechos Humanos, estamos tratando de localizarlo. ¿Qué te queda? Espero que lo logremos encontrar en un momento más. ¿Qué te queda de todo esto? Bueno, hay una gran solidaridad de muchos compañeros del gremio, está circulando ya una carta que vamos a firmar muchos. ¿Cómo sientes esto? Esta batalla por la libertad de expresión. Te agrego esta pregunta. Tú misma dijiste, nos ha pasado mucho, tú sabes de esto, tenemos mucho tiempo, pero siempre lo hemos invisibilizado, siempre un poco como la violencia contra la mujer, parece que es normal que los funcionarios de las oficinas de prensa que manejan también presupuestos publicitarios, pues dicten ciertas líneas, ciertas instrucciones que afectan a los medios y que los medios lo veamos como normal, pero empieza a cambiar un poco esta visión. Sí, fíjate que yo quiero agradecer a todo el gremio y a todos los personajes que me han llamado para solidarizarse conmigo. Yo la verdad ayer hablaba contigo todavía ya un poco tarde, todo el día estuve recibiendo llamadas de personajes de la política, diputados, senadores, regidores, líderes de partidos políticos, todo el gremio de periodismo local, algunos medios nacionales, algunos colegas internacionales, es un tema que creo que debe de evidenciarse, ¿me explicó? Pareciera que uno lo expone y va a quedar ahí, pero es un tema que va cambiando como tú bien lo refieres y que los mismos periodistas hemos ido blancos de mucho tipo de agresiones durante muchísimo tiempo. Tal vez aquí la sorpresa fue que yo lo denunciara, la sorpresa fue justamente eso, que yo me atreviera a denunciarlo, algo que hemos hecho con otros periodistas que han vivido también la cuestión de libertad aquí en el Estado y que nos hemos solidarizado y nos hemos sumado y en este caso cuando te alcanza dices, es que sabes qué, no es la primera vez, ya son dos veces, ¿qué va a seguir después? Y en el seguir después tenemos que hacerlo evidente. Tú y yo ayer platicábamos de que en el momento que lo hagamos visible vamos a comenzar a hacer estos cambios, la historia lo refiere, muchas cosas que han cambiado ha sido porque alguien se ha atrevido a denunciarlo, a evidenciarlo, a legislar al respecto, a cambiar las formas de gobernar, porque se tiene que hacer una violencia institucional y quiero también hacer un énfasis en esto, Arnoldo, porque parece que no ven lo que hicieron, fue víctima de la violencia en el sentido de la censura, de la libertad de expresión, vulneraron mis labores periodísticos dentro de mi mismo espacio informativo y eso automáticamente también trastoca mis relaciones laborales. Mi relación de alguna manera por esta situación ya es hostil. Yo todavía tengo que resguardar mis derechos laborales, saber en qué condiciones voy a quedar en una empresa que llevo prácticamente 20 años colaborando ahí. Nunca había pasado una cosa como así. Nunca jamás había pasado una cosa así. A mí me cuestionaban, Coco, ¿qué es lo que buscas con todo esto? ¿Qué vas a ganar con todo esto? O sea, yo digo, me parece increíble que de verdad no puedas ver la situación que tu periodista está viviendo. Entonces, yo ahí sí quiero ser muy clara, me siento trastocada en este sentido de haber dado tanto a una empresa que no me responde en una situación como esta. Es que tú no estás buscando nada, estás defendiendo algo que es tu ejercicio profesional con una libertad, que es, me imagino, lo que se pactó siempre. Así es. Tu capacidad periodística fue la que contó para que tú fueras elegida para conducir ese espacio junto con tu compañero. Claro, y que hemos sacado adelante ese espacio informativo porque yo me puedo distinguir que siempre he sido veraz, que nunca he enlodado a los personajes, que soy muy transparente, que lo que es es, ¿verdad? Y que no busco realmente trastocar a ninguno. Yo creo que por eso es la respuesta que he recibido de todos los diputados, los regidores, todos los que me han llamado que de verdad yo también estoy muy sorprendida. Hoy en la mañana ¿condujiste o ya no? No, fíjate que hoy realmente he estado indispuesta porque para mí fue un desgaste emocional, moral y físico por esta situación. Es que mucha gente no entiende que eres una víctima. Es lo que no entienden, es lo que yo les he tratado de decir porque también yo esperaba la solidaridad de mi compañero de noticias que por supuesto no he obtenido ninguna solidaridad, ¿verdad? Ayer en la tarde, noche, todavía me habló para decirme ¿sabes qué? Llamó al municipio para decir que retiráramos toda la publicidad, ¿no? O sea, también es trastoca como si yo fuese la responsable o culpable de una situación como esta. Imagínate que una empresa denuncie esto, que una empresa diga a ver, me están amenazando con quitarme la publicidad del municipio, sería un escándalo y esa empresa se empoderaría mucho. Bueno, es que el temor es de los empresarios, ¿no? Lo que produce la vulneración a la libertad de expresión son los miedos. El que abusa no podría abusar, ocurre como en todas las relaciones de poder abusivas, ¿no? Si no hubiera una complecidad de quien es la víctima que no se queja, cosa que tú decidiste romper. Y otras compañeras, Carmen Pizano en su momento, Carla Silva en su momento. Qué curioso, mujeres, las mujeres en los medios de comunicación también están expuestas a esta situación. O sea, como que los políticos hombres no toleran de pronto que una mujer, parece que les parece más agraviante ser cuestionados por una mujer. Esa actitud de López Santillana con Alfonsina corporalmente dice muchas cosas. Sí, fíjate que es lamentable, yo creo que deben de comenzar a cambiar estas formas de conducirse las figuras públicas con las mujeres periodistas. Yo quisiera invitar incluso al presidente municipal a que ejerciera nuestra profesión por un día. Sí, a mí me gustaría ver a Héctor López Santillana levantarse a las cuatro, cinco de la mañana, prepararse con toda la información para ir a hacer un noticiero, hacer entrevistas, vivir la incomodidad que de repente le generan tus preguntas a algunos personajes, ir a cubrir tu fuente, perseguirlo, no tener tiempo para almorzar, para comer, correr rápido, escribir tus notas, regresar nuevamente al noticiero y nuevamente seguir trabajando, regresar nuevamente a tu medio de comunicación, salir a las doce de la noche, dormirte a la una de la mañana, levantarte a las cuatro o a las cinco. Yo quisiera que el presidente municipal Héctor López Santillana fuese periodista por un día para que pudiesen comprenderlo. Y dejaste lado tus otras tareas, tus otras obligaciones. Sí, aparte pues tienes que hacerte la comida, darle de comer a las personas con las que convives, a tu mascota, ocuparte también de ti, ¿no? Yo quisiera que de verdad lo hiciera, ¿no? No tenemos la llamada. Me gustaría que pudiera vivir lo que nosotros vivimos para que pudiera comprendernos y entonces respetar al oficio, sí que él se dice muy respetuoso del oficio, sí, pero ayer a mí, para mí no fue respetuoso, y yo la verdad también pues respeto a mi empresa, sus convenios, sus posturas y a mí lo que no me parece es que traten de responsabilizarme de una decisión del municipio de querer quitar una publicidad. Yo solamente he ido a hacer bien mi trabajo, un trabajo que ha levantado ese noticiero, sí, que he sido honesta en todo momento y lo único que pido es respeto. Y también sí me gustaría decirle a Héctor López Santillana que considerara de verdad cambiar a su vocero a Ignacio Camacho porque no soy la primera persona que hace un exhorto al respecto. O sea, le urge modificar su esquema de comunicación, yo no sé si repusarse a Camacho o cualquier otro o modificar las cosas, pero la verdad es que no está funcionando. Esto que pasó ayer, o sea, ¿por qué el alcalde tiene necesidad de ir a una entrevista periodística a hablar solo de sus temas? Hay otros temas que también son importantes preguntarle por qué no difunde sus temas de otra manera en sus redes sociales, etcétera, ¿no? Me llama mucho la atención, pero ahí hay esquemas periodísticos equivocados y yo creo que sí necesito modificarse. No ha habido una encuesta de popularidad, pero yo creo que hoy el alcalde de León está en su mejor momento. Y bueno, mira, la experiencia que me queda de todo esto es la gran solidaridad que he recibido de verdad por el gremio que ya lo había referido de aquí, nacional, me ha hablado muchísima gente. Yo de verdad les agradezco mucho la solidaridad, yo quiero que esto quede como un antecedente para que realmente en Guanajuato se trabaje al respecto sobre la violencia institucional que ejercemos, que vivimos algunos periodistas y también presionar, Arnoldo, algo que ya llevamos mucho tiempo pidiendo a los legisladores que es la ley de protección a periodistas, ¿sí? Esta ley urge para que puedan respetar nuestro ejercicio periodístico y se pueda responsabilizar a los que ejercen violencia hacia el periodismo, ¿por qué? Porque si no lo hacen pues vamos a seguir viviéndolo, no van a quedar estos casos impunes, no va a quedar más que en temas mediáticos, pero tenemos que trabajar de fondo en este asunto, ¿no te parece? Sí, así es, perdón, me están diciendo que no va a haber comunicación con derechos humanos, perdón, perdón porque me distraje en el Telegram, trataríamos de buscar después a Víctor Aguirre, creo que están esperando tu ratificación en un momento dado y me imagino que la vas a hacer. En el tema laboral ¿qué piensas hacer? Mira, en el tema laboral tengo que resguardar mis derechos y como empleada llevo ahí pues casi 20 años, he sido una empleada disciplinada respetando siempre mis líneas, siempre pues digo tantos años hablan de eso, de que he sido una empleada fiel a mi empresa, entonces pues es lo que me interesa, resguardar mis derechos, saber cuál es la posición de mi empresa que no he tenido ahora pues una postura al respecto, ahorita tenemos como una vulnerabilidad, o sea está vulnerada nuestra relación justamente por lo que sucedió, porque ellos ven trastocados pues también su empresa, ¿no? Pero es una empresa que yo le debo mucho, que yo la respeto y que le tengo mucho agradecimiento. Hay que decir que la respuesta de López Santillana involucra a la poderosa, la empresa de Coco, pero la empresa no ha dicho nada, quien está hablando por la empresa es el municipio, parece que eso no es muy correcto, debería hablar la empresa por sí misma y el municipio no meterse a cosas, si no van a reconocer su responsabilidad no tienen que achacársela tampoco a nadie. Sí, fíjate que esa a mí tampoco me parece, yo creo que la poderosa efectivamente sí se ha distinguido por tener una apertura impresionante, nos han dado mucha libertad, por eso yo ayer me sorprendía sobre la actitud del presidente municipal de que no nos... de don Pepe Esquerra exactamente el constructor de la poderosa, un hombre muy libre para ejercer el periodismo en su ámbito, que eran los deportes y luego en todos los demás. Sí, yo este... es un hombre que yo le guardo mucho cariño, mucho respeto, este... yo a toda la familia de verdad le guardo un gran aprecio, yo sé que no es un momento sencillo por el que están pasando porque pues nunca había sucedido, ¿no? Entonces, pues yo creo que están también sorprendidos del apoyo primero que yo he recibido, primero también el que yo me atrever a subir esta fotografía, que lo consulté, por supuesto, ¿sí? Pero yo en la medida que he podido he respetado a mi empresa, yo no quiero trastocar también pues ahora sí que a la empresa en sus convenios, yo la verdad no sé ni cómo son los convenios pero yo los respeto, ¿no? Yo sí le he dicho a mi empresa, ¿sabes qué? Dame tu postura al respecto, ¿no? Para saber en qué posición estoy, llevo muchos años ahí y si Héctor López Santillana quiere mi cabeza, pues yo se la regalo con mucho gusto, señor presidente, ya sabe usted que donde quiera que yo esté en otras trincheras, yo voy a seguir siendo la misma persona honesta y transparente, ¿sí? Pero pues te digo, estoy en espera de eso. Muy bien, una seria crisis y yo creo que también esto sirve para que las empresas transparenten esta situación, estos convenios de publicidad por debajo de la mesa que han sido la norma hasta ahora y de las que todas las empresas hemos sido partícipes creo que deben empezar a cambiar, es dinero público y debe transparentarse y las propias empresas estamos obligadas a hacerlo también, a rendir cuentas sobre eso, ¿no? Si recibimos pagos por publicidad, que sean por publicidad y no por información, es una batalla larga y habrá que empezar porque en este país muchas cosas tienen que cambiar. Sí, muchas cosas tienen que cambiar y tú lo referías en el momento que lo hagamos público tendrá que cambiar, yo espero que este asunto pues nos deje una gran experiencia a todos, tanto al gobierno, tanto a mi empresa y pues para mí también. Un acompañamiento hacia ti de todos los medios de comunicación, Zona Franca estar ahí pendiente del asunto en derechos humanos, de lo que decías hacer laboralmente, yo creo que todo eso debe quedar muy transparente. Muchas gracias por todo el apoyo Arnoldo y a todos los periodistas que me han llamado que en este momento tal vez nos están viendo o escuchando. A toda la ciudadanía de verdad no sabes cuántos mensajes, llamadas he recibido, no les he podido contestar pero es muchísima gente que me ha llamado y yo se los agradezco. Yo lo único que quiero es que este tipo de situaciones no se repitan, ¿sí? Tal vez yo estaré después en otro lugar o tal vez me vaya mi vida personal, no lo sé, ¿sí? Pero yo lo que sí quiero es que estas prácticas terminen. Bueno, yo quiero hacerle un gran reconocimiento a Coco porque de verdad es que no es fácil hacer esto, no es fácil enfrentar un aparato de poder, no es fácil decidirlo y pensar que puede uno comprometer para empezar su trabajo y sus ingresos y yo creo que de esto tiene que salir algo muy, muy positivo y para empezar a frenar abusos de funcionarios de bajo nivel y de quienes en los altos niveles como en este caso el alcalde lo toleran o lo permiten, lo solapan o se vuelve en cómplices. Coco, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti por este espacio y por poder tener esta comunicación con tu auditorio. Vamos a seguir contentos. Ok, muchas gracias. Regresamos, esto era muy importante, tenemos muchos otros temas, este noticiero se va a alargar un poco el día de hoy, así que tengamos paciencia. Vuelvo en un momento.